Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración en la revista Correo, donde hablaré sobre reinserción social. Comúnmente la asociamos con cárceles y cerezos, pero esto no es sólo así, también se aplica en otras áreas, a sectores de la población vulnerables como los adultos mayores y más aún cuando ellos viven en situación de calle o muchos otros sectores. Aquí expongo un modelo integral de atención que incluye su tratamiento desde su clasificación hasta su seguimiento, que es donde le damos el cierre a ese círculo virtuoso, porque como sociedad y gobierno debemos entender que toda persona merece una segunda oportunidad, pero en especial también debemos entender que ellos ya no pueden cambiar su pasado, pero sí les podemos ayudar a cambiar su futuro. Que tengan muy buen día y muchas gracias.